Más de la Paz En el día de hoy te sigo en el día de hoy por tu trabajo Aunque solo me beso menos y menos me loco Que soy el deporte de lo que mi vida sale Y la vida siempre es contente Por tener que acordar que todo se amara y nada sabe Por tener que acordar que todo se amara y nada sabe Por tener que acordar que todo se amara y nada sabe La piscina es algo que acaba de la mente que hace de mí No puedo por las penas No agarre de buena suelo a lo que toques porque toca No puedo por las penas para seguir labrando No puedo por tu trabajo No puedo por tu trabajo No puedo por tu cuerpo Se ve que sea lo que es lo mejor que ofrezco En el centro de personas, con la gente de acá La que conmigo está, a ver amigo Ya está en su acción, ya está en su dinero Voy a dar ¡Voy a ver! ¡Sale Pestelita para todos ustedes, compañeros!